Dos gordos, una dieta muy estricta, pero cada 15 días se van a la mierda en un restaurante. Goodbye Sober Day. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva emisión de Goodbye Sober Day. Me acompaña, como siempre... Arroba Itajé. Yo soy yo. Jódanse. No voy a decir que soy. El hombre misterioso. Sin arroba. Sí, sin arroba. Gran arroba sin arroba. Ojo, ¿eh? Hoy de momento sale. El tipo se cambia todo el tiempo. Me llegó un comentario del gran Max Carnaje, un curador de carnes y un entusiasta de la corrección política, entre otras cosas. Me dijo, anda a probar esta hamburguesa. El tipo probó siete en un día, se fueron con los amigos y me dijo, esta es la más mejor. Entonces le hice caso, fui a una misión solitaria a este lugar en Avenida La Plata y San Juan. Si mal no recuerdo, San Juan y Avenida La Plata. San Juan y Avenida La Plata. Una hamburguesa. Está justo en la salida del subte E, que bien podría ser una escenografía, porque nadie nunca lo tomó jamás. Bien. Yo creo que no lo tomé nunca en mi vida. Nadie. Nadie tomó el subte E. Gente lo debe usar porque por algo está ahí. No sé. No lo sé. Voy a quedarme con, seguramente... Conspiración reptiloide, el subte E, el subte preferido del Diego, todo eso. Taco. Fui solo, comí lo que había que comer, hay un montón de hamburguesas. El lugar se llama La Birra Bar. Esto al gordo, que no toma alcohol, ya dispara alarmas. Siete red flags que un lugar se llama La Birra Bar. Es como, no quiero ir a un lugar donde escuchen los piojos y tomen cerveza. No. Por suerte no es eso. Tienen cerveza como tienen otras cosas, yo creo que el nombre... Sí, pero se llama La Birra. El nombre... Ya de por sí estoy totalmente en contra. Ya no sé si fue dicho seguramente cinco veces por capítulo, pero esta especie de moda de unir las hamburguesas con la cerveza artesanal... La otra vez lo dijo Anthony Bourdain en Twitter. Ah, ¿sí? Dijo, la cerveza artesanal está arruinando la gastronomía o algo así. Ah, algo... Sí, me pareció. Bueno, yo específicamente... Bueno, no la consumimos, no importa, pero... No, no, no. Esta cuestión de unirla con la... Bueno, es ya, digamos, cuando mencionamos Nola... Cosas nuestras. Es como gente que lo une... Sí, no, bueno, para acá hay santuario, no es como Nola. Es... Sí. Es chiquito, es un lugar de barrio, está hasta las pelotas, pero porque le va bien, hacen buena comida y demás. Fui solo, me comí la Premium, que es una hamburguesa grandota, gorda, tiene cebolla caramelizada, tiene panceta, tiene tomate y creo que nada más. Esa después la comimos después cuando fuimos los dos juntos. Si querés, empecemos por esta y después vamos a la segunda hamburguesa. Sí, sí. Cuando fuimos la segunda vez es para hacer un express. La hamburguesa ya hoy en día no le da para hacer un Woodwise Overday. No. Normal. No. Es una express. Mediodía, franca. Sí, sí. El lugar... Exploración. Tiene santuario, si lo encontrás. Podés ir y que no haya lugar, pero el lugar está. Pero hay unas mesas, claro. Hay unas mesas. Sí, no hay un ratio de 7 a 1 en relación a gente parada en la puerta porque sí. Ellos deben tener la mejor voluntad para tener más mesas, pero me parece que es la operación que pueden tener en este momento. Sí, sí, sí. Es eso. A mí la sensación que me dio era de un joven que de alguna manera tenía que convencer a su padre para que le dé la plata para abrir ese bar. Sí. Y entonces por eso es como que el pitch, digamos, para conseguir esa inversión del negocio familiar era ponemos un bar que se llama La Birra. Todo está en tu mente cuando comés una hamburguesa. Y entonces por eso es como un lugar que capta todo tipo de gente. Gente que va porque se llama La Birra Bar. Gente tipo foodies místicos. Por ahora sí, es una mezcla de cortesanos de barrio y el que le llega el dato de, digamos, gente muy superior como Max Carnage que le dice además a los plebeyos dónde tiene que ir a comer. O también, digamos, tuvo alguna que otra review en otro lugar y entonces la gente lo va conociendo y aparece el gordo foodie mezclado con el chabón de Maliba que acaba de bajar de la década de los 80 porque existe más Maliba. Salió en el sute. Salió en el sute y viene a comer ahí. Pero bueno, eso no importa. No pasa nada. No, no, ahora se va. Hola, lana burguesa. Propiamente dicha. El pan, evane. El pan, el tamaño bien. Buen pan. Sí. Esponjocito. Esponjocito donde tiene que ser esponjocisto. Sí. Y duro donde tiene que ser duro. Las bases tostadas, el afuera esponjoso, lindo contenedor de la hamburguesa. O sea, cumplía con todas sus funciones. La cebolla caramelizada, para mí era, de la vez que fuiste vos, lo mejor de la hamburguesa. Para mí el pan era lo mejor. Ah, bueno, puede ser. El combo, digamos. Ese sándwich de cebolla caramelizada estaba muy bien, digamos. Sí, sí, sí. La hamburguesa cuando fui solo, me parece que estaba más jugosa y estaba mucho más rica. No es como para decirte comiste otra hamburguesa. La hamburguesa es esa. Vos, ese razonamiento es ilegal, vos lo sabés. Es ilegal, pero lo estoy haciendo. ¿Qué iba a hacer con la policía? Te voy a mandar a los muchachos de maldito. Estoy diciendo que es irrelevante lo que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo. Sí. De alguna manera. Está bien. La hamburguesa es la misma, no es que no comiste esa hamburguesa. De hecho el pan era distinto, pero era también similar. Para mí es una gran hamburguesa. Ahora, me parece que sí, el pan es su mejor punto, que esto es muy importante, porque para mí es lo más importante de un sándwich. Y el hamburguesa es un sándwich. El único topping que se destaca realmente es la cebolla caramelizada. La panceta no está. Inexistente, no. No está. Es como cuando desaparece Messi. ¿No está? No. No estaba Messi ese día. No estuvo ninguna de las dos veces. De hecho... Pueden no ponerla. Agarré un cacho de panceta sola. ¿La probaste sola? La probé sola y era tipo, no estaba. No tenía gusto. No, era como Messi y además agarré un penal. Agarré un penal. Tiene que cambiar el proveedor de panceta. Y el tomate me gustó lo que hacía. Le daba como un tonito de frescura entre tanto quilombo de grasa que estaba muy bien. Habiendo dicho esto... Sí. No creo que sea la mejor hamburguesa de la vida. Pero si me quiero comer una hamburguesa, es el único lugar a donde iría. Es policía malo, por favor. Yo creo que todo esto se resume con la frase, not quite mi hamburguesa. Bueno. Es totalmente válido. Porque es una hamburguesa que es una versión un poco perfeccionada de otra hamburguesa que ya comiste en Argentina. A mi juicio es de la familia de la hamburguesa argentina. No porque no tiene ese gusto a chorizo que tienen las otras. Para mí tenía ese gusto todavía. Muy, muy al fondo. Pero era parte de la esencia, del alma de esa hamburguesa. Para mí no lo tienen. Para mí no estaba buena la hamburguesa. Era como una hamburguesa argentina un poco mejor, con un buen pan. Pero seguía siendo una hamburguesa argentina. Es argentina, tiene ese gusto un poco. O sea que ese gusto a hamburguesa argentina ya a mí me la tira muy para abajo. Es como que no juega en las grandes ligas. Es como que es un gran jugador que... No se puede, no puede competir ahí. Bueno, yo, o sea, cada vez que vamos a buscar una hamburguesa vamos con la esperanza de que llegue ese pequeño nalbandeán. Por lo menos un, no sé, un del potro a los 14 años. Bueno, para mí esta hamburguesa metió primeros saques. Para mí... Ese primer mordisco es un primer saque. Para mí al revés. Para mí ese primer mordisco es tipo el pibe que ya apenas saca, viste, decís, este tiene saque de argento. Pero, habiendo dicho esto, eso no quita que no sea la mejor hamburguesa del país. De las que probamos seguro. Que cada vez probamos menos porque estamos un poco desencantados. No me parece que esté a la altura para ir a competir con los grandes. No está para ir a jugar un ATP. Ni siquiera con un Five Guys. No, no está ni en pedo para jugar ATP. Todavía está en ese... Pero sí está para ser la uno de la Argentina. Es una esperanza. Aunque en el mundo sea el 300. Para mí es una esperanza. Hay que ver cómo sigue todo esto. Las papas, hay que decirlo, eran malas. Desastre. No tienen gusto. Ni las comimos. No, no. Pedimos otra hamburguesa que venía con un Rosti, que es una tortilla de papas, con una hamburguesa más finita. No estaba al nivel de la otra. O sea, para mí, la que va es la Premium. Probaría otras. Yo a la gente le diría así. Que vaya sin hacerse demasiado. Es la pediría jugosa. Especialmente. Porque no me acuerdo si no la pedí jugosa la primera vez que fui o no. Y uno cree que no hace falta decir esas cosas. No, no hace falta. Hace falta, no por culpa del cocinero. Por culpa de la gente. Y bueno, sí. Sí, sí. Es así esto. O si no sabe. Sí, yo le diría a la gente. Que vaya sin hacerse demasiadas ilusiones. A ver, si hay alguien en el mundo que esté en nuestra lucha. Porque... No, no. Estamos solos en esto. Estamos solos en esto. La gente ama las hamburguesas. Sí, la gente se cree que el que está viviendo... Que Barrio Yoite es rico, no sé. Claro, la gente se cree que está viviendo la época de oro de la hamburguesa en Argentina. La gente confunde moda con calidad. Sí. Eso es lo que está pasando. Y moda por cuestiones económicas. No por cuestiones realmente, no sé, teóricas. No sé qué tipo de cuestión puede la gastronomía que lleven algo a tener un gran nivel. No sé. La verdad, no lo voy a pensar. Es como el estándar, probablemente. Es lo mismo. Sí, tal cual. Tal cual. La proliferación del... Por ahí podés ir a ver a uno que te haga reír un poco. Pero no son comparables con lo que podés ver ni siquiera en Netflix. ¿Cuál es el problema? No puedo comer hamburguesas por Netflix. Claro. Todavía. Entonces, no hay demasiado más para agregarle a esto, ¿no? Estamos solos en esta quest, obviamente. Estamos solos. No, 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 estamos solos. La gente ama a las hamburguesas. Sí, sí, se las meten hasta por el orto. Sí. Para nosotros, o por lo menos para mí, si alguien tiene una duda... Dentro del puntaje de Goodbye Soverday, son vos, estás comiendo cosas. Se está trayendo una goleta del... Es muy tu perro. Como se come basura con tal de comer. Bueno, para mí es un tres, un tres más. Eh, para. Sí. Como hamburguesa es ultra recomendable. O sea, es un tres, pero la mejor que comimos acá. No sé si la mejor que comimos, no probé todas. Eh, yo, para mí es un dos más. Todas las hamburguesas que comimos hasta ahora en la República Argentina para mí son un meh. La de Pony también. Sí, es un recontra meh, la hamburguesa de Pony. Porque le pasa... Porque... O sea, el tema es... ¿Vamos a hacer un puntaje especial para la B? No, no, no. ¿O vamos a hacer un puntaje...? No, 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 no. Claro, o sea... No, 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 no. Una cosa es el rating de Woodwise Over Day y otra cosa es el puntaje interno, ese ranking nacional de hamburguesas. Claro. Son dos cosas distintas. Está bien. Por eso. Me parece que en Argentina... Uno se la tepea, otro es el más. Todavía ninguna hamburguesa llegó a pasar del meh. Esta tiene un meh más. No es un tres todavía. Pero es mejor que las anteriores. Entonces, le digo... El policía malo ha hablado. Sí, y si a la gente que cree que estamos viviendo la panacea de la hamburguesa... No, bueno. Vaya, vaya a este lugar porque... No, no, obviamente, o sea... Comparado, no sé, con Burger Joint hay un abismo. O sea, una cosa es una hamburguesa que la de mi barrio... La de mi barrio, no. La de la Birra Bar es rica y la de Burger Joint es una cosa fría. Que no tiene razón de ser. Y no sé, porque la gente la come. No sé si sigue existiendo. No tengo idea. O no sé, que dicen... Burger, todas esas. Ponen el nombre que quieras. Ponen el nombre que quieras. O sea, salió a la esquina y cinco locos. Son todos lo mismo. Realmente, la calidad que tiene la Birra Bar comparado con esto... Sí, comparado con eso es otra cosa. Es abismal, es realmente otra cosa y de alguna manera es destacable. Otra cosa que es ultra destacable y que es realmente lo más rico que hace en el lugar es el café. Gran café. El café con leche es espectacular. Ahí sí te digo, no me tomé un café con leche así en toda la ciudad. Tenemos que empezar a experimentar cafeterías. Sí, sí, vaya a pedir el café. Y pedimos un budín de naranja, me parece. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Esta vez me pedí una de grasa que no estaba muy buena. La otra vez me pedí una de manteca que estaba espectacular. Creo que las hacen ellos, digamos. Se nota. Sí, algo hay. Están ahí, los chabones le están poniendo, están dejando la vida y hacen cosas bastante ricas dentro de todo. Sepan entender que nosotros somos gordos que comemos cada 15 días. Entonces, somos un francotirador con una bala. Claro. Entonces, cuando no hacemos un bullseye, no podemos dar un 5. Pero si usted no es un gordo que está en esta, vaya a probarla si quiere comer una hamburguesa. Sí, se le recomiendo a la gente que cree que está lleno de lugares buenos para comer hamburguesa acá, seguramente. No la van a saber, no tienen paladar. No, yo creo que no deben haber probado. Nosotros cuando no conocíamos la gloria. ¿Por qué la gente escucha a las pastillas de la abuela si puede escuchar a los Beatles? Puedo decir que no escuchó a los Beatles. O que escuchó a los Beatles. No saben que existen. Bueno, puede ser. Por ahí no saben que existen. Hay gente que no tiene sensibilidad. Es así la vida. Nosotros igualmente, digamos, toda esta... Acabo de decirle sensibilidad a ser un gordo de mierda. ¿Viste? Sí. Es hermoso lo que hago así. Y claro. ¿Qué cosa hace? Yo como porque sufro. ¿Y qué cosa hace más que se te caiga una lágrima que una buena hamburguesa? Tipo, llegar a PJ y comerla y decirle, no puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Está chupando una pija a Dios. No puedo creer. Eso es lo que busco cada vez que... Pero bueno. Sí. Y calculo que sí. Si, no sé. Eso pensarán los ex de Natalie Portman cada vez que... Hay que ver si cómo la chupas. Pero bueno. Bueno, no importa. Sí, sí. O sea, ves la foto. Ves abrazado una película con Natalie y está todo bien. Claro. Bueno. Esta es una reflexión polémica sobre la situación hamburgueseril del país. Sí, y particularmente la birra bar. Polémica. Ahí, en el subte. En el subte. San Juan y La Plata. Prueben el café. Sí. Prueben la premium. Hay otras. La premium. Sí. La otra ni la nombramos. Era la que tenía como la tortilla. Una tortilla. Y como un jamón y queso. La idea era buena. Sí, jamón. Sí. Yo creo que la redundancia de proteínas es complicada en la hamburguesa. A veces la panceta está bien y a veces no. Sí. En ese caso era como un gran no está pasando nada. Es como el jamón en la napolitana. ¿En la pizza o en la milanesa? No, no. En la pizza está bien. En la milanesa. Ah, es verdad. A veces sí, a veces no. Es como una redundancia cárnica que no sé si está bien. O sea, te tiene que tirar otro tono. Sí. Ese nivel de... Tiene un contrapunto que haga. Era un experimento que era eso. No, está bien. Está bien. Sí, sí. Pero si van con la premium y un cafecito con leche y alguna cosita... Por lo menos van a conocer el espíritu del lugar. Aparte, la verdad es barato porque gastás 200 pesos y comes muy bien. Sí. Sí, no es caro para nada. La verdad que no es caro. ¿Y está abierto a la noche o solo a mediodía? No, no, solo a mediodía. Son dos flacos que están laburando ahí. Ellos. Ellos. Es una operación de dos hombres. Yo le pondría dos hombres al lugar. Sí. Tú, guys. Dos hombres. Bien. Dos hombres. Dos hombres. Dos hombres. Una hamburguesa. Los reencontraron en ese regadito. Eh. De todas las hermanas. 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 Gracias por ver el video.